Buen día pueblo de Puerto Rico, nada, me estoy comunicando a través de este video con ustedes para informarles que Pokémon GO es oficialmente ilegal en Puerto Rico desde mañana 21 de julio si es que hay un tipo llamado Crecirot85 que hizo este video que le voy a demostrar a continuación y nada, entiendo que es de un carácter muy dañino, daña a las mujeres de este país siendo yo la que representa a todas las mujeres de este país y estoy casi seguro que cuando él hizo este video, él estaba bajo los efectos de la marihuana y como todos sabemos, yo estoy muy en desacuerdo con el uso del cannabis en Puerto Rico especialmente de la moña, gente nada, aquí les dejo el video para que vean el porqué es que hemos decidido que Pokémon GO es ilegal de mañana en adelante lo sentimos mucho, pero pues, bórrenlo de sus aplicaciones Buen día, Puerto Rico Eh, chico, ¿qué es la que hay que haces ahí pegado al teléfono? Eh, chico, que está aquí chequeando el video nuevo que salió de los Pokémones nuevos que van a salir ahora en este verano los Pokémones legendarios tan brutales, chicos, sí Pokémon GO, yo juego Pokémon GO, déjame ver esa pendeja ¿Eh? ¡Eh, tu juegas! ¡Mira! ¡Eh, tu juegas! ¡Mira! ¡Perception! ¡Mira! ¡Gracias!